Una vida de película, escribe Joel, que de cosas no se ven en la lucha libre, este bello deporte, arte, espectáculo que tiene ese raro y discreto encanto de combinar magia, misterio, fantasía y realidad, tal como le sucedió al hijo de Jesús y de Salomé, José de Jesús Velázquez Quintero, de quienes apuntan unos historiadores haber nacido un 30 de octubre de 1909 y otros un 22 de febrero de 1910, pero en sí ni su familia tiene un documento oficial que lo avale, lo sabido es que fue en una ranchería del estado de Guanajuato, Dolores Hidalgo, donde dio su primer berrido, y no en Xochimilco como muchos medios así lo escribieron, fue una época difícil con hambre y sed de justicia, bueno, no ha cambiado mucho el panorama, fueron noches y días en que caminaron por montes y cerros hasta establecerse en un lugar fijo del estado de Guanajuato, Jesús no tuvo mucha escuela, pero sí mucha inteligencia, estudió nada más hasta el tercer grado de primaria, pero devoraba cualquier libro que se le cruzara por su camino, eso le dio un sagrado conocimiento de cultura y andando por esos caminos de Dios, un día descubrió un aparatito que se volvería como un complemento de primera necesidad, una máquina de escribir, pronto aprendió a utilizarla sin manual alguno, puro instinto, y eso le vale para obtener un buen empleo en la inspección de policía de Dolores Hidalgo, marcha a la capital bien recomendado e ingresa a la academia de policía del distrito federal, donde queda registrado con el número 986 como oficial, y será en el casino del policía donde descubre otra de sus grandes pasiones, la lucha libre, ahí saldrían las futuras leyendas de las arenas chicas y de la empresa del señor Lutero, así que decide emprender y se pide al profesor Gonzalo Bendaño, quien también enseñaba lucha japonesa, olímpica y demás, sin descuidar su trabajo como gendarme, que es lo que más le daba de comer, disfrutaba aquellos rondines por la lagunilla, visitando los locales de libros viejos, que leía con gran placer, que le darían posteriormente esa gran imaginación para escribir argumentos cinematográficos, en 1936 peregrina por arenas de barriada, con su nombre real, se dice que su primer personaje con un mascarado fue el cuervo, la empresa Lutero da como oficial su debut el 3 de abril de 1938 como murciélago enmascarado, nombre que le he dado a un Jesús Lomeli, al decirle que tiene los ojos muy pequeños y las orejas muy grandes como los murciélagos, en su debut apareció con una máscara negra y una gran capa igual de fúnebre, la cual abre en el centro del ring, dando la impresión de que quería volar, pero al abrirla aparece una parvada de pequeños murciélagos que vuelan a ciegas encandilados por los reflectores que chocan, hasta con los aficionados provocando gritos histéricos, la consigna del murci era dejar bañados en sangre a sus rivales, a merced Gómez el 17 de febrero de 1939 casi le desprende un ojo, quedando luego ciego y terminando su existencia en una casa para enfermos mentales, por fin, en lucha de apuesta cabellera contra máscara el 14 de junio de 1940, Octavio Gaona le pone fin a su misterio, comienzan a surgir nuevos enmascarados de los cuales no queda ni huella, pues así como aparecieron, desaparecieron, pero entonces surge un clon, el murciélago enmascarado segundo, al cual ni en cuenta lo toma, pero luego empieza a molestarse porque el clon está llamando mucho la atención, ello le molesta y apela a las autoridades correspondientes para que ya no le permitan más luchar con ese nombre, eso lejos de perjudicarlo le hace gran favor, pues el clon desaparece y días después, 26 de julio de 1942, reaparece con el nuevo personaje del santo, don Jesús seguiría luchando por varios años más, programándose como el murciélago Velázquez y aún sin tapa, seguía siendo una estrella, el 26 de mayo de 1972, sufre un infarto al corazón, provocando su alejamiento físico, cabe hacer notar que el castigo llamado patada la filomena es de su creación, inspirado en una mura de su rancho, a la cual llamaba se, y cuando alguien desconocido se le aproximaba, lo pateaba, sin embargo, su personaje no solo ha sido inmortalizado en la lucha libre, también su nombre en la pantalla de plata, como argumentista y actor, escribió no solo de lucha libre, sino también fue costumbrista y más géneros, la cinta Tlayokan lo llevó al festival de Moscú, para recibir medalla de oro, además de ser nominada para el Oscar cinematográfico como la mejor película extranjera, siguió escribiendo revistas diversas, especializadas de la época, mucha gente lo consideraba como originario de Xochimilco, donde era el curandero yerbero, por tantas actividades, sin embargo, las nuevas generaciones de comunicadores poco o nada saben por redescubrir aquellos pioneros que hicieron la lucha libre, escribió Joel. Gracias. 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 Gracias.